Hola a todos, bienvenidos a la cocina La Mar de Rico. Hoy vamos a aprender una recetita muy rica que es salmón con nata, champiñones y bacon. Así que vamos a empezar a preparar nuestro salmón. Le vamos a quitar nuestras aletas, la cabeza y lo vamos a hacer en filete. Y una vez que lo tengamos en filete, le vamos a cortar el lomo y aprovechamos y le quitamos la piel. Así que comenzamos. Vamos a cortarle las aletitas a nuestros salmón. Una por aquí y la otra por aquí. Vamos a cortarle la cabeza, le quitamos por aquí, la separamos del cuerpo y le quitamos la cabeza. Ahora lo vamos a hacer es abrirla en dos lomos. Así que cogemos nuestro cuchillo, por arriba de la espinita, le metemos nuestro cuchillito y hacia abajo, siempre mirando el cuchillo hacia la espina. Le vamos a sacar nuestro primer lomito, uno por aquí, veis, y le vamos a sacar el otro lomito. ¿Cómo era? Pues por encima de la espina le metes el cuchillo, así, y ahora hacia abajo, mirando el cuchillo hacia abajo hasta el final. Vamos así. Y ya le hemos sacado el otro lomito. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle toda la espina que podamos. Así que cogemos nuestro cuchillito y vamos metiéndole por aquí el cuchillito para quitarle toda la espina que hay por este lado. Hacemos así. Quitamos esto, que esto lo tiene espina y grasa. Por aquí hay más espinitas, así que metemos el cuchillito y le quitamos por aquí. Así. Y ahora le damos la vuelta, le quitamos esto, que tiene espina y grasa. Así le vamos a quitar esta espinita aquí y aquí. Y ya por aquí. Si vemos que todavía han quedado espinitas, cogemos unas espinitas y le vamos a quitar las espinitas que nos han quedado por este lado. Ya le hemos quitado todas las espinitas que quedan por aquí y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la piel. ¿Cómo se quita la piel? Pues con nuestro cuchillito hacemos por aquí una rajita. Cogemos por aquí. Cogemos la piel, tiramos hacia atrás y el cuchillo hacia adelante y vamos quitándole la piel. Así. Hasta el final. ¿Lo veis? Ya le hemos quitado la piel. Ya tenemos nuestros lomitos de salmón sin piel. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en tres trocitos. Uno, dos y tres. Pues con el otro lomo vamos a hacer lo mismo. Los ingredientes que necesitamos para esta nuestra recetita es salmón fresco, una cebolla, sal, bacon, aceite de oliva virgen extra, nuez moscada, pimienta negra, dos, tres trabils de nata y champiñones laminados. Ahora ponemos nuestro aceite a calentar y cuando ya empiece el aceite a estar caliente le añadimos la cebollita previamente que la hemos cortado en trocitos pequeñitos. Cortamos nuestras cebollas en trocitos. Y cuando tengamos nuestro aceite calientito se lo añadimos. Una por aquí. Así. Cuando el aceite esté caliente le añadimos la cebollita y esperamos a que se ponga pochita. Ya tenemos nuestro aceite caliente y vamos a añadirle la cebollita. Removemos. Y vamos a esperar que se ponga pochita y doradita. Así. Mientras tanto que dejamos que se poche la cebollita vamos a ir cortando el bacon. Cortamos el bacon. Cortamos el bacon. Una cosita así. Así. Y vamos separando. Y vamos separando así. Esta es una receta que es muy fácil. Esta es muy rica. Con la cebollita se le suele echar mucho a la carne. Pero con el pescado también queda muy bien. Lo separamos. Así. Y ahora cuando esté la cebollita ya pochita se la vamos a añadir. Vamos separando. Así. Así. Vamos separando. Vamos separando. Mientras tanto también vamos a escurrir ya los, vamos a ir escurriendo los champiñones. Bien. Ya tenemos nuestro cebollita ya pochadita. Vamos a ir añadiendole el bacon. Añadimos el bacon. Añadimos el bacon. Añadimos todo el bacon. Así. Y removemos. Añadimos los champiñones. Vamos a hacer un poquito el bacon. Vamos a hacer un poquito el bacon. Y cuando ya está un poquito el bacon doradito, le añadimos los champiñones. Acá tenemos nuestro bacon ya con colorescito y le vamos a añadir los champiñones. Añadimos los champiñones. y removiendo. Ahora le vamos a añadir la sal, un buen puñadito de sal, y seguimos removiendo, así, que bien huele, que bien saliendo ya, así, lo vemos así y a continuación le vamos a añadir los 12 de abril de nata. Le damos a través de nata, uno por aquí, y otro, así, y vamos a remover. Removemos, así, así, vamos a remover, y cuando empiece a hervir la nata vamos a añadirle la pimienta y la nuez moscada. Ya ha empezado a hervir, así que le vamos a añadir nuestra nuez moscada, así, y nuestra pimienta. Así, y removemos. Removemos hasta que la nata se quede más espesita y ya está lista para comer. Vamos a dejar un ratito que la nata se vaya espesando. Así, vamos removiendo poquito a poco. Cuando ya vemos que la nata se ha espesado, veis, como ha quedado espesita, lo retiramos y aprovechamos la misma sartén para hacer nuestro salmón, para que vaya cogiendo el saborcito del bacon, la cebollita y los champiñones. Así que retiramos esto y aprovechamos y vamos a echar ya nuestro salmón en la sartén. Echamos un poquito de aceite, un poquito, así, y vamos a echar nuestro lomo de salmón. Lo vamos a poner a fuego extinto para que no se queme, sino que se haga poquito a poco. Así, y ahora le vamos a añadir un poquito de sal. Así, y vamos a esperar que se vaya haciendo por las dos caras. Y vamos a ir dando la vuelta, que se vayan haciendo por las dos caritas. Poquito a poco, lo vamos subiendo. Y poquito a poco, se vayan cogiendo color. Ya tenemos nuestro salmón ya hecho, y ahora vamos a emplacarlo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro plato preparado. Nuestro salmón con su nata, su bacon, champiñón y cebollita. Probadlo que está muy rico. Bueno, espero que os haya gustado. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.